Música con vida Es el umbral de todo lo hermoso Por eso acompañamos a Ricky Que hay que cantar del amor y la felicidad El mundo Está triste y frío Las noticias Solo hablan del temor Hay guerras En todas las tierras El futuro Cada día parece peor Pero veo Algo que brilla Emitiendo Esperanza y calor Hay una luz Llamando Para que juntos Cantemos el amor Hay que cantar, cantar, cantar El amor y la felicidad Hay que dejar su luz Espechar y compartir la libertad Hay que amar, amar, amar Hay que hacerlo sin cesar Porque es la forma de ganar Para cada corazón Y se que si cantamos juntos No habrá nada Que no podamos hacer La luz La luz Es más fuerte que la oscuridad Y la victoria Vamos a obtener Hay que cantar, cantar, cantar El amor y la felicidad Hay que dejar su luz brillar Y compartir la libertad Hay que amar, amar, amar Hay que hacerlo sin cesar Porque es la forma de ganar A cada corazón Hay que cantar, cantar, cantar Hay que cantar Hay que cantar del amor y la felicidad Decía Ricky Y recuerda que la felicidad Al igual que el violín Es algo que hay que practicar Ojalá que esta parte del programa No te vaya a sorprender Con cara de tristeza Pues lo vamos a dedicar A las sonrisas Así que sonríe Pues lo único capaz De cambiar un día de lluvia En un día de sol Es una sonrisa Eso nos dice Rebeca En uno de sus temas Que más simpatías ha conquistado No mires abajo Si al salir a la calle Alguien te contagió La enfermedad Del mal humor Desde ese momento Todo se oscureció Y tu alegría Te perdió Olvida El pasado Y deja todo eso atrás Porque solo una sonrisa Cambiará Un día de lluvia En un día de sol No mire el trabajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz No mire el trabajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz Todos los problemas Se acumulan más y más Y estás metido en el lodo Y si llegó el momento En que ya no aguantas más Quieres abandonarlo todo Olvida Olvida El pasado Y deja todo eso atrás Porque solo una sonrisa Cambiará Un día de lluvia En un día de sol No mires abajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz No mires abajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz No mires abajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz No mires abajo No Mire para arriba Sí Porque no hay otra manera De ser feliz No mires abajo Al mal tiempo hay que ponerle buena cara y no mires abajo, mira para arriba era el tema de Roberto Adán que interpretaba a Rebeca bueno, y dicen que lo que el sol es para las flores son las sonrisas para la humanidad complementemos esto con dos tonadillas que nos acaban de llegar recién grabadas nada menos que por Feifi la una dice, deja entrar el sol sonriente encáralo y la otra, esta pequeña luz yo la haré brillar oh, deja entrar el sol sonriente encáralo si sonríes lo perderás si estás triste fallarás oh, deja entrar el sol sonriente encáralo abre el corazón y deja entrar el sol deja entrar el sol sonriente encáralo si sonríes lo perderás si estás triste fallarás oh, deja entrar el sol sonriente encáralo Abre el corazón y deja entrar el sol, deja entrar el sol, sonrín, te encáralo, si sonrías te perderás, si estás triste y fallarás, deja entrar el sol, sonrín, te encáralo, abre el corazón y deja entrar el sol. Esta pequeña luz yo la haré brillar, brillará, brillará sin sensar. Esta pequeña luz yo la haré brillar, brillará, brillará sin sensar. Si el diablo la podrá apagar, yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará sin sensar. Esta pequeña luz yo la haré brillar, deja entrar el sol y esta pequeña luz yo la haré brillar, dos hermosos estribillos a cargo de ese sol de persona que es Feisty. Yo la haré brillar, brillará, brillará sin sensar. Everybody, esta pequeña luz yo la haré brillar, esta pequeña luz yo la haré brillar. Es lo mejor que se puede hacer, dejar brillar esa pequeña luz. He aquí un interesante dato científico. Para poner mala cara hay que accionar 72 músculos, para sonreír tan solo 14. Cristina Elena de México nos escribe Música con vida ha afectado mi vida de mil maneras. Las canciones que escucho, las revistas que leo, me hacen cambiar. Ahora soy más alegre. Mis amigos se han multiplicado. Sonrío a cada momento, aunque por una tontería, pero siempre sonrío. Qué bueno Cristina, mucho cariño de parte nuestra. Y tú querido o querida oyente, ¿por qué no te animas tan bien escribiéndonos a Música con Vida? Apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. Te tenemos nuestra revista y una cantidad de regalos. Nuestro apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. Enseguida, desde España, Agustín y Conchi vienen a iluminarnos con una linda tonada, La Alegría. La Alegría está en mi corazón y el deseo de cantar esta canción. Una canción de amor y de simpatía, que te ilumine noche y día, que te muestre la verdad. La Alegría está en mi corazón y el deseo de cantar esta canción. La Alegría está en mi corazón y el deseo de cantar esta canción, una canción de amor y de simpatía, que te ilumine noche y día, que te muestre la verdad. La Alegría está en mi corazón y la alegría está en mi corazón y el deseo de cantar esta canción. La Alegría está en mi corazón y el deseo de cantar esta canción. La Alegría está en mi corazón y la alegría, que es la alegría de Agustín y Conchi. Y esa alegría que tenemos nosotros dentro, también la podemos comunicar a otras personas, con nuestra cara alegre y radiante. De hecho, dicen que no hay mejor cosmético para la belleza, que la felicidad. Ya es tiempo de tocarles una de mis favoritas de Samuel Alberto, Hasta que vi tu sonrisa. Hasta que vi tu sonrisa, estaba solo y sin amor. Hasta que vi tu sonrisa, solo había dolor. Y ahora sé que en mis sueños, la luz que brilla es real, y nunca voy a volver y jamás voy a querer la vida de ayer. Ay, qué azules tus ojos, ay, qué rubio tu pelo, ay, qué robo tus labios. Tú eres todo para mí. Tengo tanto deseo de tenerte en mis brazos. Y también quiero darte esta canción y aún decir, que hasta que vi tu sonrisa, estaba solo y sin amor. Hasta que vi tu sonrisa, solo había dolor. Y ahora sé que en mis sueños, la luz que brilla es real, y nunca voy a volver y jamás voy a querer la vida de ayer. A esta mirada tan dulce, parece cielo en la tierra, los ojos dicen que me amas, y me hace creer en el amor. Nunca tenía en mi vida, tanta razón para creer. Hasta que vi tu sonrisa, es como el agua al ser. Hasta que vi tu sonrisa, estaba solo y sin amor. Una sonrisa arrebatadora debió de ser la que enamoró a Samuel Alberto, hasta que vi tu sonrisa. Pero bueno, si por cualquier circunstancia tú todavía tienes cara de pocos amigos, ¿qué tal si haces el intento de escribirnos? Automáticamente te afiliaremos a nuestro Club Internacional de Música, y recibirás un ejemplar gratuito de nuestra revista, con fotos sonrientes de los artistas. Que no se te vaya a escapar la dirección. Música con vida, el sonido musical del amor. Música con vida, cantando se vive mejor, cantando se vive mejor, con el sonido musical del amor. Un sentimiento de alegría nos da el poder seguir con ustedes, al compás de Música con Vida. Tu sonrisa, siempre a sus órdenes, les habla Gabriel. Ojalá no se les haya marchitado la sonrisa, porque ahora vamos a estrenar una canción de Santiago Alegría, justamente titular. Tu sonrisa, me hace despertar, me traes el cielo, y lo puedo palpar. Oh, tu sonrisa, me hace despertar, y siento que mi vida, vuelve a comenzar. Y ha terminado el invierno frío, y puedo presenciar, que la primavera nace dentro de mí. Porque tu sonrisa, me hace despertar, me traes el cielo, y lo puedo palpar. Oh, tu sonrisa, me hace despertar, y siento que mi vida, vuelve a comenzar. Y la semilla de amor que tú sembraste, muy adentro de mi corazón, ya brota y crece con la luz del sol. Y la semilla de amor que tú sembraste, muy adentro de mi corazón. Y la semilla de amor que tú sembraste, muy adentro de mi corazón, ya brota y crece con la luz del sol. Porque tu sonrisa, me hace despertar, me traes el cielo, y lo puedo palpar. Oh, tu sonrisa. De lo más vivas, está hoy Santiago Alegría, con ese tema, tu sonrisa me hace despertar. De modo que si ves a alguien sin una sonrisa, ofrécele una de las tuyas. Pues como dicen, sonríe y el mundo sonreirá contigo, llora y llorarás solo. Siguiendo con el programa, en breve les ofreceremos una entrevista en exclusiva con Ray Conniff y algunas de las piezas románticas más conocidas que ha interpretado con su conjunto de coros y orquesta. ¿Qué les parece pues si preludiamos con un tema muy solicitado, de Kitty y Jerry Paladino, el espíritu de amor? A veces solo un beso llega tan lejos, y cuando ya no sabes qué decir, tan solo una sonrisa te hará vivir. Un poquito de amor tan lejos llega, con amor no puedes cerrar, sino solo aliviar. Ven conmigo, y déjate llevar, y el espíritu de amor te va a ayudar, a ver la luz de la realidad. A veces solo un beso llega tan lejos, y cuando ya no sabes qué decir, tan solo una sonrisa te hará vivir. Un poquito de amor tan lejos llega, con amor no puedes cerrar, sino solo aliviar. Ven conmigo, y déjate llevar, y el espíritu de amor te va a ayudar, a ver la luz de la realidad. Tu misma sonrisa, tu mirada, pueden llegar al corazón de alguien, sin siquiera pronunciar palabra, y encender en ellos, el espíritu de amor, del que cantaban Jerry Paladino y Kitty. Y para Giovanni, una socia de la República Dominicana, esto ha producido un efecto maravilloso. Ella nos escribe lo siguiente, El espíritu del amor dentro de mí, me bendice constantemente con ideas nuevas, que enriquecen mi vida. Me ha tocado todo el corazón, porque siento un aliento y una fortaleza, para darle amor a quienes lo necesitan, y enseñarles a dar amor también. Estupendo Giovanni. Bueno, ya aprovecho para invitarlos a ustedes también, a que nos escriban sus impresiones, y así podremos obsequiarles un ejemplar de nuestra revista, que está muy cotizada. Si quieres más información, no hay que esperar, escríbenos, aparta 2, 3, 1, 2, viejo San Juan, Puerto Rico. Aparta 2, 3, 1, 2, viejo San Juan, Puerto Rico. Pues bien, como ya les había anticipado, hoy tenemos una entrevista en exclusiva, que desde Viña del Mar, logró entablar nuestro corresponsal Rafael, con un magnífico exponente de la música dulce, la música del amor, la música romántica orquestada, a quien hoy hemos reservado un lugar especial en el programa. Se trata de Ray Connick. Adelante Rafael. Mr. Connick, Mr. Connick, bienvenido a Chile, bienvenido a Música con Vida. Yo entiendo. Ah, muchas gracias. Mr. Connick, ¿se considera usted una persona feliz? Many, ¿cómo se dice? Muchos. Oh, perdóneme, mi español no está bien. A muchas gentes no está, no le gusta mucho su trabajo, pero conmigo yo le gusta mucho mi trabajo y mi música, entonces yo estoy muy feliz. ¡ calor! Son tres, votre device, ¿verdad? Son tres, Mike. Son tres, cuatro, específicos on stage. Son tres, 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 tres. Son tres, 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 tres. A nosotros también nos gusta mucho esta hermosísima música romántica, suave y reposada, que suele interpretar Ray Conniff. Enseguida Rafael hizo una pregunta al señor Conniff sobre la inspiración de su música, si él veía una mediación sobrenatural. Es decir, ¿de dónde viene ese soplo que le sugiere a Ray Conniff los arreglos y la orquestación de su música? Él contestó así. Yo tengo idea, idea, idea. Yo no sé dónde esa idea viene, de dónde. No es mío. Entonces, cada día, cada noche, yo le doy gracias, gracias. En resumen, el señor Conniff. Conniff dice que cuando él tiene una idea para la música, él sabe que hay algo o alguien que le da las ideas, que no es él. Se siente muy afortunado de haber recibido el talento para componer música que pueda hacer feliz a personas de todas partes del mundo. Él no cree que sea de él, sino que es algo que viene de alguna parte, y él se siente simplemente como un mediador. Muchísimas gracias a Ray Conniff. Bueno, y pensando aún en lo que conversábamos con él, ya para culminar, se dice que la música es la lengua de los ángeles. ¿Has oído tú alguna vez ese sonido celestial? ¿Y sabes lo que significa un éxtasis tal? Escuchemos a Roberto de Costa Rica con el tema Oración. Se me seco al madre, fluye como una mujer, hacia lo alto se eleva, se ofrece sin retener. Las oraciones, como ángeles son, se ven tan hermosas, exhalando una canción. Escucha y oye su canto, qué lindo que entonan y bailan, quisiera poder dibujarlos, porque no puedes verlos, no lo comprendo. Dulces vapores, en manso riachuelo, fragancia de flores, suben y suben al cielo, círculos giran como una espira. Y todos arriba, dan voces y gritos de felicidad, escucha, oye su canto, qué lindos que entonan y bailan. Ay, quisiera poder dibujarlos, ay, quisiera poder dibujarlos, porque no puedes verlos, no lo comprendo. Escucha y oye su canto, escucha y oye su canto. Lo que es la oración. Y otras tantas cosas que seguramente ustedes ni se habían imaginado, son las que les esperan al afiliarse a nuestro Club Internacional de Música. Escríbanos y a vuelta de correo les enviaremos nuestra revista y un folleto a todo color con retratos de los artistas. Gratuitamente se les abrirá todo un mundo nuevo de amores y alegrías. Nos gusta saber qué piensas tú, cuéntanos tu impresión. Toma una pluma y escribe al Club lo que brote de tu corazón. Música con vida, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. Música con vida, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico. Toma una pluma y escribe al Club lo que brote de tu corazón. Agradecimientos a todos los artistas y a Rafael nuestro corresponsal. Y a ustedes hasta pronto y mucho cariño de parte de Gabriel y de todos. Música con vida, apartado 312, Viejo San Juan, Puerto Rico.